Has llegado tarde que tarde llegaste todos tus encantos de bella mujer los tiene la hija que tú me dejaste que en otro cariño no pude tener siendo toda mía tiene mucho tuyo tu boca, tu pelo tu modo de andar y lleva muy dentro tu maldito orgullo y hasta la manera de echarse a llorar no es que te desprecié el desprecio mata y aunque sigue siendo para mí más reya Has llegado tarde ya ya no me haces falta lo que en ti en el alma ya lo tengo en ella Siento toda mía tiene mucho tuyo tu boca, tu pelo tu modo de andar y lleva muy dentro tu maldito orgullo y hasta la manera de echarse a llorar no es que te desprecié el desprecio mata y aunque sigue siendo para mí más bella Has llegado tarde ya ya no me haces falta lo que en ti en el alma ya lo tengo en ella Has llegado Tarde Tarde